hola patrón artistas estáis preparados y preparadas para crear y disfrutar yo sí así que nos ponemos inmediatamente manos a la obra hoy estoy más preparada que nunca porque llevo meses preparando este tutorial de hecho llevo meses diciendo a las personas que habitualmente hacen comentarios pronto voy a publicar un tutorial de prenda completa bueno me ha costado muchísimo más de lo que pensaba porque cambié de punto bueno ha sido tremendo pero por fin está aquí y me encanta se ha convertido en una de mis prendas favoritas sobre todo ahora en otoño es perfecta y como me ha costado tanto prepararla he decidido traeros una sorpresa vamos a hacer un sorteo así que al final del vídeo os explico las bases del sorteo y os enseño qué es lo que sorteamos así que muy atentas al final del vídeo porque tenemos un sorteo y ahora directamente vamos a ponernos a tejer esta maravilla para empezar tenemos que tejer un rectángulo este es el comienzo de nuestro poncho qué medidas va a tener el rectángulo 105 centímetros de largo por 55 de ancho el punto de elegir es importante en este caso he elegido un tipo de punto rejilla porque porque queda más o menos igual visto a lo ancho que a lo largo o sea ponga el tejido así o lo ponga así más o menos su visión es muy parecida veréis enseguida el porqué de esto ahora mismo vamos a pasar a ver cómo hacer el punto que he utilizado el número de cadenas etcétera etcétera pero lo importante es como os digo 105 por 55 y vamos a ver cómo hacemos este rectángulo bueno vamos a ponernos a aprender cómo hacer el punto rejilla que vamos a utilizar para este poncho lo importante yo aquí voy a hacer un tejido un poco más pequeño y con otra lana que se ve muchísimo mejor que la que he elegido para el poncho porque si no no vais a ver nada de lo que hago es importante que sepáis que la cadena tiene que ser de múltiplos de 3 más 1 yo en mi caso monté una cadena de 178 cadenetas vale lo importante es que como vais a utilizar unas ganas diferentes a las mías sepáis que tenéis que montar una cadena de más o menos 100 centímetros que son más o menos 40 pulgadas que se convertirán luego en unas 105 centímetros que son más o menos 42 pulgadas pero vamos a ver cómo hacemos nuestra en nuestro nuestro punto hemos dicho que tenemos que montar cadenas múltiplo de 3 más 1 con lo que 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 1 2 y 3 y como hemos dicho vamos a hacer 3 más 1 2 y 3 y como decíamos 3 más 1 con lo que hacemos una más bueno imaginaos que esta cadena tiene 178 cadenas y que tiene en total unos 100 centímetros unas 40 pulgadas que vamos a hacer ahora vamos a empezar con la siguiente vuelta para ello hacemos dos puntos más que simulan o dos cadenas más que simulan el primer punto medio de la vuelta y otras dos más que equivalen a las unas cadenetas al aire esto sale de este punto pero luego tenemos que dejar dos cadenas libres y tejer en la siguiente con lo que en total tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y es en la octava cadena a partir del gancho donde tejemos nuestro primer punto medio esto formaría uno de los primeros cuadrados nos saltamos de nuestro punto medio y vamos a hacer esto hasta llegar al final vale y este va a ser nuestro punto como veis es súper sencillo y la ventaja es que queda más o menos igual lo mires de donde lo mires nos saltamos hacemos dos cadenas nos saltamos dos y hacemos un punto medio hacemos de nuevo dos cadenas saltamos dos y otro punto medio en el siguiente punto y como veis ya llegamos en nuestro caso al final vosotras seguiríais haciendo dos cadenas saltar dos medio punto dos cadenas saltar dos medio punto hasta que llegarais al final de vuestro tejido en el que saltaríamos dos cadenas saltar dos cadenas y llegaríamos a nuestro último punto donde haríamos también esto aquí es en pequeño vosotros lo queréis repetir 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 hasta que tengáis cubiertos esos 100 centímetros o 40 pulgadas de tejido en cuanto hagáis esta primera vuelta veréis como esos 100 centímetros ya han crecido un poco y cuando lleguéis tres o cuatro veréis como esos 100 centímetros se convierten en más o menos 105 centímetros de tejido vale para hacer la siguiente vuelta hacemos cuatro cadenas las dos primeras simulan el primer punto medio y las otras dos son como estas dos cadenas al aire que tenemos aquí tomamos hebra y lo que vamos a hacer va a ser hacer un medio punto en el medio punto en el medio punto que tenemos de la vuelta anterior tejemos el medio punto dos cadenas y nos vamos al medio punto y en el tejemos otro medio punto dos cadenas y como veis todas todas las vueltas van a ser de este mismo modo ahí ahí hacemos nuestro punto medio o media vareta creo que le llamáis en muchos países no estoy segura porque creo que también le llaman media vareta al punto al que lo que llamo punto bajo es un lío pero vamos el medio punto como veis es en el que se coge hebra aquí al final nos saltamos una y dos en la siguiente vale tomamos hebra y sacamos nos quedan tres bucles tomamos hebra y sacamos los tres y seguiríamos haciendo esto hasta tener esos 55 centímetros que aproximadamente en pulgadas pues serán más o menos unas 22 pulgadas aproximadamente y ahora vamos a pasar a ver cómo hacemos la siguiente fase del poncho una vez que hemos tejido ese rectángulo de 105 por 55 bueno después de haber aprendido cómo hacemos el punto hemos tejido nuestro rectángulo y ahora vamos a hacer la primera forma que es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es irnos a la esquina superior y bajarla hacia el centro doblando como veis por la esquina inferior ahí y hacemos lo mismo con la otra esquina aquí la tenemos y también la doblamos y ahora necesitamos un metro y dos marcapuntos aquí los tenemos lo que vamos a hacer es desde la esquina vamos a contar 28 centímetros o 11 pulgadas vamos a ver más o menos por aquí 28 centímetros o 11 pulgadas como veis vale y vamos a poner un marcapuntos como veis solamente en la parte inferior vale tenemos esos 28 centímetros aquí ponemos el marcapuntos y vamos a hacer lo mismo con la otra esquina marcamos nuestros 28 centímetros o 11 pulgadas es aproximado vale no hace falta que sea una medida hay 28 que son 28 y medio no pasa nada ahí ponemos el otro marcapuntos y ahora la esquina que hemos traído desde arriba vale vamos a contar 18 centímetros o 7 pulgadas vamos a ponerlo aquí ahí aquí 18 centímetros que es esto y esa parte la vamos a llevar hacia el marcapuntos y vamos a colocarla ahí en el marcapuntos y lo mismo hacemos como veis son más o menos 7 pulgadas 18 centímetros de nuevo 18 centímetros desde aquí esto lo traemos o lo que hemos dicho 7 pulgadas ahí bueno ya lo tenemos y ahora volveremos a empezar a tejer pero lo que vamos a tejer nos vamos a olvidar de este hueco de aquí vale vamos a empezar a tejer con el mismo punto y vamos a tejer teniendo en cuenta el marcapuntos esto nos olvidamos de que existe ya y vamos a empezar a hacer disminuciones pero para ello voy a bajar ahora la cámara bueno ya he bajado la cámara lo que decíamos tenemos que tejer ahora hasta marcapuntos llegar hasta el siguiente marcapuntos y luego venirnos de nuevo hasta la esquina y olvidarnos de la parte que sería de las mangas vale para ello también vamos a empezar con las disminuciones como veis ahora hemos cambiado en la dirección del tejido al bajar esto hacia aquí vale esto era nuestra esquina realmente hubiéramos seguido tejiendo por esta otra parte pero como hemos elegido un punto que queda más o menos igual en las dos direcciones vamos a seguir haciendo lo mismo vale solo que al comienzo vamos a hacer esa pequeña disminución para hacer la disminución hacemos dos cadenas en lugar de cuatro tomamos hebra y justo donde tenemos el siguiente poste ahí en el primer huequito que veamos que sea posible hacemos nuestro punto medio como veis al no tener las dos cadenas en altura lo que hemos hecho ha sido como una disminución después estos dos puntos los tomaremos como si fuera uno solo ahora vamos a hacer si que hacemos las dos cadenas y nos vamos al siguiente poste vale ya sé que las distancias no son iguales porque evidentemente no estamos en la misma dirección de tejido pero en cuanto terminemos esta vuelta vamos a recuperar las distancias normales que teníamos hasta ahora y vamos a seguir haciendo dos cadenas y punto medio como veis yo en el primer hueco que veo en las cadenitas aquí en esos postes es donde introduzco y seguimos haciendo como decíamos dos cadenas y punto medio en cada poste hasta que lleguemos al marca puntos donde os diré como continuamos bueno como veis ya hemos llegado a la zona de marca puntos lo que hacemos es dos cadenas y ahora lo que hacemos es tomar donde tenemos el marca puntos todas las hebras juntas vale vamos a quitarlo ahí lo quitamos y tenemos tanto nuestro punto aquí como el otro punto aquí tomamos los dos y ahí hacemos y unimos las dos partes y hacemos el punto medio ahora para continuar nos quitamos el marca puntos y lo que hacemos es giramos un poquito la labor vale como veis no he hecho más que girar aquí para poder continuar tejiendo igual que estábamos tejiendo hasta ahora y en el siguiente marca puntos hacemos exactamente lo mismo no hace falta ni explicarlo vale aquí ahora hacemos las dos cadenas y seguimos tejiendo la diferencia que ahora ya tenemos de nuevo la misma estructura que teníamos antes vale ahora ya estamos tejiendo en una zona en la que tenemos exactamente la misma estructura que teníamos al comienzo cuando empezamos a hacer nuestros tejidos hacemos así como veis y continuaremos hasta que llegamos al final y al final os digo como hacemos la última disminución cuando lleguéis al siguiente marca puntos no tenéis que hacer más que lo mismo hacer el punto medio tomando las dos partes y continuar hasta el final como veis ya solo nos quedan los dos últimos huequitos con lo que uno y dos cadenas y hacemos un punto medio aquí y lo que vamos a hacer es una y dos cadenas y en la tercera vamos a hacer otro punto medio saltándonos los dos ahí lo que hemos hecho saltarnos las dos cadenitas con lo que ahora cuando giremos y volvamos vale lo que vamos a hacer es dos cadenas de nuevo como hicimos la otra vez y lo que vamos a hacernos es saltarnos de nuevo todo hasta la siguiente y en la siguiente hacemos un punto medio como veis nos hemos saltado esto primero que habíamos hecho ahora al final esto que habíamos hecho al final que hemos hecho como quitarnos las dos cadenitas del medio lo consideramos como si fuera un solo punto y nos vamos hasta el siguiente vale nos saltamos otras dos cadenas hasta el siguiente y ahí hacemos el siguiente medio punto con lo que ahí ya estamos reduciendo otro poquito más y a partir de aquí ya empezamos a dos cadenas y medio punto ahí vale como veis muy sencillo y seguimos dos cadenas y medio punto hasta llegar al final en el que hacemos lo mismo que acabamos de hacer ahora que era saltarnos al terminar vale lo que hacemos es saltarnos las dos cadenetas del final las dos últimas cadenetas y hacer dos puntos medios juntos y aquí lo mismo hacemos el punto medio que es sustituido por dos cadenas y nos saltamos las siguientes dos cadenas vale espero que haya quedado claro echad para atrás el vídeo si veis que necesitáis verlo de nuevo y lo que vamos a hacer es esto todas 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 las vueltas hasta que ya no nos queden más huecos por reducir o sea repetir 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 esto hasta que ya no nos queden más huecos para reducir bueno y como veis así nos ha quedado de unido aquí lo tenemos y aquí ahora seguiremos tejiendo toda esa zona haciendo una disminución en cada esquina hasta que no nos quede como hemos dicho ni un cuadradito más para disminuir y después le daremos el toque de color y de sofisticación a este poncho porque todavía queda mucho para terminarlo bueno me quedan las dos últimas vueltas de disminuciones ya con lo que las vamos a hacer juntas porque creo que pueden ser un poco más confusas entonces lo que hacemos aquí es una disminución hemos hecho las dos cadenas y ahora la disminución como siempre hacemos dos cadenas nos vamos al siguiente punto y hacemos punto medio y ahora en esta nos tocaría otra disminución aquí ahí hacemos nuestra disminución giramos y como hacemos nuestra última disminución de nuevo dos cadenas lo veis y directamente aquí ya tenemos nuestra disminución ahí hacemos como veis directamente el punto medio y ya tenemos ahí como podéis ver nuestra esquinita hecha ¿qué haríamos ahora? pues muy 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 sencillo directamente a ver que no se me caiga que tengo todo el tejido aquí y pesa un montón y se resbala todo el tiempo a ver lo que vamos a hacer es tomar la tijera es cortar un buen rabito y directamente lo vamos a pasar por el medio y lo vamos a cerrar y ya tenemos aquí hecha nuestra esquinita de tejido lo veis ahí como nos ha quedado en punto voy a enseñaros ahora como queda todo esto en grande y después vamos a empezar a darle una nota de color a nuestro poncho y vamos a hacerle la parte que le va a dar la personalidad bueno nos vemos en un segundo bueno patrones y así es como ha quedado una vez que hemos terminado de hacer todas las disminuciones todavía así sin colocar no se aprecia bien la forma y nos quedan dos cosas muy importantes veis aquí estos dos nuevos ovillos de colores así vibrantes muy para verano bueno pues con ellos vamos a hacer algo aquí alrededor de todo nuestro poncho veremos a ver veré que tal queda ya os iré diciendo según vaya avanzando también si haremos aquí alrededor de las mangas y luego le pondremos unos flecos ya veremos como y por donde vamos a ponerle esos flecos pero por ahora lo que tenéis que saber es que ahora vamos a avanzar haciendo esa parte ya sé que así se ve la forma muy rara ya sabéis que con las cosas tejidas como se aprecia muchas veces como queda es una vez que nos las ponemos así que atentas ahora porque vamos a ver como terminamos nuestro poncho porque ya es lo último que nos queda hacer esa parte y puede ser que esta y colocarle los flecos nos vemos en un segundito y os explico como lo hacemos bueno como decía ahora vamos a empezar a darle un toque de color vamos a empezar a hacerlo por el cuello porque por el cuello porque por el cuello es más probable que no se vea que no se aprecie esa unión aún así vamos a hacer una unión invisible o semi invisible ya sabéis que a mí lo de totalmente invisible no me gusta porque no existe una semi invisible que ya hemos explicado que es como hacer un comienzo sin tres cadenetas pero vosotros podréis empezarlo a hacer con tres cadenetas si queréis no hace falta que contéis y que os pongáis exactamente a la mitad del cuello yo más o menos lo que he hecho es tomar la puntita de abajo la que hemos hecho justo hace un momentito y de ahí he subido para arriba más o menos a la misma altura pero que no hace falta que sea exacto que esté más o menos hacia el centro del cuello y ya está bueno voy a hacer esa unión que os digo que es semi invisible repito podéis hacer tres cadenetas está explicado esto en el canal así que si no lo veis bien aquí me decís y os dejo el enlace a cómo hacer esto explicado paso a paso como veis lo que he hecho ha sido introducir simplemente el bucle hacia adentro y ponerlo más a menos a la altura a la que va a quedar un punto alto en este punto lo que hago es con el dedo como veis el dedo del centro lo pongo y sujeto bien la lana y ahora giro el gancho alrededor de la lana tomo hebra y lo saco ahí por ese hueco que ha quedado en medio ahí lo tengo ahora de nuevo introduzco el gancho en el mismo hueco y saco otra hebra y ahí tomo hebra y saco dos como en un punto alto normal y tomo hebra y saco dos y aquí si queréis podéis poner un marca puntos para que os indique dónde tenéis que meter el punto cuando lleguemos o el gancho cuando lleguemos al final de la vuelta lo dicho podéis hacerlo con tres cadenetas de toda la vida y ahora lo que vamos a hacer es hacer otros dos puntos altos dentro de este mismo huequito de cadenetas vale ahí lo tenemos y vamos a hacer tres puntos altos en cada hueco de cadeneta alrededor de todo el poncho vale como veis aquí me vengo y hago otros tres puntos altos como veis lo que estoy haciendo es aprovechar y ir pillando esta hebra que he dejado aquí vale la he dejado bastante larga a propósito para que correr menos riesgos de que se deshaga ahí vamos como veis y haciendo puntitos altos tres en cada ahora me voy a la siguiente y hacemos tres en cada lo dicho vamos a hacer esto alrededor de absolutamente todo el poncho cuando lleguemos a la zona porque claro aquí se ve muy claro porque tenemos una zona que no está de lado ya sabéis que en las zonas donde hemos hecho las disminuciones no ha quedado exactamente igual bueno voy a seguir tejiendo yo tres en cada hasta llegar a esa zona donde os explicaré como lo hacemos en esa parte tan especial bueno yo ya he tejido un buen cacho y he llegado como os decía a la zona donde tenemos las disminuciones que como veis es un poquito diferente a estos otros puntos en los que está claro donde tenemos que hacer esos tres puntos altos bueno haríamos estos tres últimos aquí y en lo siguiente vamos a seguir haciendo lo mismo vale tenemos que utilizar todos y cada uno de los huecos ok veis este que parece que es un hueco pequeño es un hueco grande vale en este hueco hacemos tres puntos altos también siguiente hueco es un poquito más grande lo veis ahí aquí sí que no tenemos que hacer nada ahí sí que se ve que no es un hueco propiamente dicho pero aquí sí que tendremos que hacer nuestros tres puntos altos ¿dónde más? veis aquí es más pequeño ¿veis la diferencia? este es más grande este es un poquito más pequeño ahí también tenemos que hacer ¿vale? en cada uno de los huecos vamos a hacer tres puntos altos y vais a seguir haciendo esto toda la vuelta nos vamos a ver en la zona de abajo en el pico de nuestro bonito poncho ¿por qué nos vamos a ver ahí? porque ahí sí que vamos a hacer algo especial bueno como veis ya estamos en la esquina de abajo se ve fácilmente por ese rabito en la esquina de abajo lo que vamos a hacer es montar seis puntos altos en el mismo hueco ¿vale? en ese mismo hueco seis ¿veis? dos tres cuatro vamos pillando como veis el rabito cinco y seis y ahora vamos a ver el por qué hacemos esto a ver ahí ¿vale? ¿por qué hacemos esto? porque en la esquina al hacer esos seis puntos nos va a crear como una redondez que cuando esté puesto encima de nosotras el peso va a hacer que cree una esquina una esquina súper perfecta así con una forma un poco redondeadita pero una esquina y ahora que quede muchísimo muchísimo mejor nuestro poncho y ahora ya tenemos que continuar haciendo tres puntos en cada hueco como veis esta es una zona que como lo que hemos estado haciendo ahora mismo lleva disminuciones pero aún así vamos a hacer tres puntos altos en cada hueco y vamos a continuar haciendo tres puntos altos en cada hueco hasta llegar al final de la vuelta donde os enseñaré cómo unimos la vuelta con ese punto especial que hicimos sin cadenas al comienzo y os enseñaré cómo cambiamos de color y también cómo hacemos la siguiente vuelta como podéis ver me queda el último hueco vamos a hacer los tres puntos altos en ese último hueco y vamos a ver cómo unimos y cambiamos de color ¿vale? es súper sencillo cuando llego a la última cadena lo que hago es alargar un poquito ese bucle giro la labor para ponerla por el revés y os acordáis que al principio cuando hicimos ese comienzo sin cadenas os dije que quedaba como una especie ahí una especie de cadena ahí bueno pues por ahí vamos a introducir el gancho vamos a coger la hebra y vamos a pasarla ¿veis? y apretar bien y ahora vamos a hacerla más chiquitina ¿veis? como queda como si fuera un punto alto normal un poquito más gordito pero como si fuera un punto alto normal no se ve tanta diferencia como con las cadenas pero como os dije podéis hacer las cadenas de siempre y aquí hubierais unido con el nuevo color ya ¿vale? pero nosotros en este caso lo que vamos a hacer es el nuevo color vamos a tomarlo ahora vamos a dejar un poco de rabito para poder atraparlo así nos vamos a ir a nuestra unión la vamos a coger vamos a introducir el gancho y vamos a pasar un bucle del nuevo color y el viejo lo que vamos a hacer es tirar y apretarlo muchísimo ahora vamos a poner de un tamaño adecuado ¿veis? vamos apretando vamos poniendo todo del tamaño adecuado ahí lo tengo y ahora lo que simplemente vamos a hacer es empezar nuestro nuevo punto para ello voy a volver a hacer un comienzo sin cadena ¿cómo voy a hacer eso? vamos a alargar un poquito ese nuevo color ¿vale? y vamos a girar el gancho igual que hicimos la otra vez lo veis ¿verdad? ahí lo tenemos lo agarramos bien con el dedo y giramos tomamos hebra y ahí tenemos parte del punto ahora introducimos por el mismo hueco como veis ahí y veis que estoy pillando la hebra ¿vale? y vamos a tomar hebra y sacar dos ¿por qué sacamos solo dos? porque ahora lo que vamos a hacer es en los siguientes dos puntos vamos a hacer puntos altos como veis voy a atrapar los dos colores ¿vale? tomamos hebra atrapo los dos colores y hago un punto alto en el siguiente punto pero no lo termino porque los vamos a cerrar luego los tres juntos veis que estoy atrapando los dos colores los dos rabitos ahí vamos y ahora cerramos todo junto como veis lo que he hecho aquí es una disminución de tres he cerrado tres puntos altos juntos ¿qué vamos a hacer ahora? dos cadenas una y dos ¿vale? después de esas dos cadenas vamos a tomar hebra y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ahora recordad que voy a pillar durante un rato esas dos hebras para esconderlas vamos a hacer otra disminución de tres para ello empezamos a hacer un punto alto que no terminamos nos vamos al siguiente que tampoco lo terminamos y nos vamos al siguiente y tampoco lo terminamos y ahora ya sí que lo termino todo junto cerrándolo todo junto como veis lo que estamos haciendo es como una disminución de tres y los puntos que disminuimos los agrandamos aquí ahora haríamos de nuevo una y dos cadenas y de nuevo volveríamos a hacer lo mismo en el siguiente punto y vamos a seguir haciendo esto hasta que demos la vuelta completa y volvamos aquí y después ya veremos a ver cómo ha quedado de grande si volvemos a hacer alguna repetición de alguna de las vueltas o si directamente ya finalizamos nuestro bonito poncho ahí lo tenemos y ya seguiríamos lo mismo dos cadenas y continuar aquí si queréis ya podemos cortar nuestra lana naranja ahí está y una vez que hemos cortado como os decía simplemente tendríamos que continuar haciendo lo mismo dos cadenas volver a hacer la disminución y continuamos hasta que lleguemos aquí aquí haríamos la última disminución dos cadenas y uniríamos y ya os cuento cómo seguimos como veis yo ya estoy terminando la vuelta me quedan dos cadenitas y ahora como siempre nos giramos la labor introducimos el gancho desde detrás con la hebra también por aquí por detrás de la labor que sería ahora mismo de frente ahí lo ponemos y lo que vamos a hacer ahora es otra vuelta exactamente igual a la que hicimos en naranja para ello nos tenemos que trasladar al hueco de dos cadenas porque vamos a hacer tres puntos altos en cada hueco de dos cadenas con lo que nos trasladamos con un punto raso deslizado enano como le llaméis y ahí volvemos a hacer lo mismo veis alargamos giramos ahí ahora sacamos nuestra hebra y hacemos nuestra simulación de un punto alto en el que luego como veis en esta parte de aquí es donde introduciremos nuestro punto aquí vamos a hacer tres puntos altos como veis esta forma de hacer el comienzo en lugar de con las tres cadenas ya veis que se nota muchísimo menos prácticamente es imperceptible la diferencia si tuviéramos tres cadenas veis si tuviéramos tres cadenas se notaría muchísimo más yo os animo a que lo intentéis pero vamos que si queréis hacer las tres cadenas de siempre no hay problema veis hemos hecho nuestros tres puntos altos y vamos a seguir haciendo tres puntos altos alrededor de toda la vuelta cuando lleguemos al final de la vuelta volveremos a unir aquí al comienzo y haremos una vuelta exactamente igual a la que hicimos anteriormente vale una vuelta exactamente igual a la primera que hicimos en azul con lo que ahora yo voy a terminar de tejer esta vuelta y la siguiente que la haremos en naranja vale vosotros la hacéis en el color que queráis yo en mi caso la voy a hacer de naranja con lo que al llegar aquí uniré el color igual que lo uní aquí cuando hice este color este primer color azul y lo que haré será exactamente lo mismo o sea no voy ni a explicarlo porque se va a alargar mucho el vídeo y se hace exactamente lo mismo si no os acordáis es súper fácil echáis para atrás un poquito el vídeo y lo podréis ver sin ningún problema bueno como veis ya he terminado la vuelta y ahora lo que vamos a hacer es unir aquí como siempre aquí tenemos nuestra zona de unión y vamos a cambiar de color de nuevo ya por última vez ¿qué color vamos a incluir? vamos a incluir de nuevo el tono cremita o como queráis llamarle o beige que teníamos al principio como siempre yo en este tipo de lanas hago un nudito al final porque son lanas formadas por muchas hebras que no están muy torsionadas y corremos el riesgo de que se nos desmorone un poco entonces una vez hecho eso lo que voy a hacer va a ser hago un bucle así en el dedo y lo introduzco ahí y ahora lo que vamos a hacer es tirar bien de la lana naranja ponemos la amarilla a la altura aquí lo que vamos a hacer es el simulacro de un punto bajo y vamos a aprovechar a atrapar todas las hebras ¿vale? que hemos ido dejando vamos a aprovechar a atrapar la naranja antes de cortarla y esa cremita para hacer el simulacro de punto bajo en lugar de hacer una cadena lo que vamos a hacer es directamente introducir el gancho en el mismo punto sacar la hebra tomar hebra y sacar los dos bucles ya lo veis que es muy sencillo ahora lo que vamos a hacer es una dos y tres cadenas y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente hueco de cadenas y todo esto atrapando como decíamos tanto el color naranja como el color crema haremos de nuevo uno dos y tres cadenas a la altura y en el siguiente hueco un punto bajo ¿vale? y haremos esto durante toda la vuelta vamos a hacer esto hasta llegar al final de la vuelta muy sencillito uno dos y tres y hasta el siguiente hueco de cadeneta y una dos y tres y hasta el siguiente hueco de cadeneta vamos a cortar ya nuestra lanita naranja ahí lo tenemos la cortamos y nos olvidamos de ella por ahora y vamos a hacer esto como decíamos durante toda la vuelta nos vemos al final de la vuelta cortamos ya absolutamente todas las lanas que que nos queden y vamos a ver como hacemos los flecos y como hacemos también el cordoncito para unir el poncho y muy pronto podréis ver como va este poncho que es lo que estáis deseando que por ahora no habéis visto nada bueno como veis ya casi he terminado me quedan dos cadenas un punto bajo dos cadenas más y ya vamos a hacer la unión final ¿dónde? pues como siempre por detrás introducimos el gancho a ver si quiere y ahí tomamos la hebra y pasamos como siempre haciendo este especie de cierre mágico y ahora aquí va a ser muy sencillo vamos a hacer como siempre hacemos en crochet vamos a cortar dejando un rabito lo suficientemente largo para que podamos rematar bien yo siempre lo dejo un poco más largo todavía para no encontrarme luego con problemas y vamos a pasarlo por el centro y cerrarlo ahí bien como veis ahí ya tenemos cerrado nuestro bonito poncho y hemos terminado la parte más importante del poncho ahora remataremos este cachito como lo introducimos en una aguja en una aguja lanera y lo que vamos a hacer es por aquí detrás vamos a esconderlo ahí así y vamos a rematarlo siempre hago así como un bucle y luego paso por el centro del bucle y lo remato voy a bajarlo un poquito hacia abajo y voy a rematarlo un poquito más ahí ahí no se va a ver y me gusta darle un doble remate porque así me aseguro de que se va a quedar bien bien sujeto y de que jamás se va a deshacer luego cortaré esto porque ahora voy a subir la cámara y vamos a ver como hacemos el final de nuestro poncho ahora vais a poder ver casi su forma está sin planchar está sin poner bonito ni nada va a ser ahí a lo bruto os lo voy a poner ahí y vamos a hacer unos flecos que van a rodear parte del poncho para que le dé así un toque muy étnico nos vemos en un segundo bueno como veis ya tenemos nuestro poncho casi terminado también podéis ver que tengo ahí una especie de tiras aquí veis hechas con las mismas lanas con las que hemos tejido nuestro poncho para que vamos a utilizar estas tiras bueno vamos a utilizarlas para colocar flecos donde vamos a colocar esos flecos podéis colocarlos donde queráis pero yo voy a colocarlos alrededor de la manga y alrededor del bajo de nuestro poncho exactamente donde desde la vertical de donde va la manga o sea desde el punto donde empezamos a disminuir todo el bajo hasta el mismo punto del otro lado hasta aquel lado como veis va a ser muy sencillo yo lo que he hecho ha sido cortar una primera hebra de muestra y luego he ido cortando tomando esta como referencia pero vamos a verlo todo al detalle ahora mismo voy a bajar la cámara y os voy a enseñar exactamente donde y como colocamos esos flecos bueno como veis yo ya tengo aquí la manga tengo aquí mis ovillos por aquí y por aquí tengo la muestra que os decía de hebra vamos a colocar ahora en la manga y así aprenderéis como colocarlos y sabréis como colocarlos también en el bajo porque va a ser exactamente igual como preparo yo mis flequitos bueno pues lo que hago es corto una muestra esta muestra tiene vamos a coger el metro unos vamos a ver lo estiramos bien unos 24 centímetros más o menos de largo si lo estiro bien ahí lo tenemos que son unas 9 pulgadas y media vale y una vez que tengo una de muestra utilizo siempre la misma porque y no la pierdo de vista porque si cambiamos iremos aumentando quitando unos milímetros y al final nos acabarán saliendo cada vez hebras o más largas o más cortas así que por eso siempre utilizo la misma lo que hago después es todas a la vez añado de los otros ovillos uno luego del azul y lo que hago es el naranja ponerlo en el otro lado para asegurarme de que tengo siempre a la vista cuál es mi muestra después corto justo al ras de la medida del otro y ya tengo como podéis ver tres nuevos flecos vale estos los usaremos ahora y la muestra me la dejo aparte para utilizar como digo siempre la misma voy a quitar los ovillos también para que no nos molesten yo ya como os he enseñado antes veis tengo ya preparadas unos cuantos para ir trabajando de seguido pero podéis ir cortándolas según vais trabajando y ahora vamos a ver dónde tenemos exactamente que colocar nuestros flecos bueno hay un lado en el que es muy sencillo vale la manga como sabéis tiene un lado que es la parte según iba la dirección del tejido y otra que es la contradirección que es donde doblamos hacia aquí esta que tenemos de frente es la que va a contradirección y esta que tenemos debajo es la que va en la misma dirección la que va en la misma dirección como digo es fácil porque vamos a ir colocando los flecos en cada uno de los huecos pero en la que va a contradirección como veis hay un hueco más grande aquí y otro que es como triangular que es más pequeño vale veis uno grande uno pequeño bueno por ahora vamos a poner solo en los huecos grandes porque creo que si ponemos en todos va a quedar demasiado tupido de flecos he contado y contando solo los huecos grandes hay los mismos huecos grandes en el lado a contra tejido que huecos hay en el lado que va en la dirección del tejido ya sé que suena un poco raro pero ahora lo vamos a ver entonces vamos a empezar ya voy a empezar por la esquinita ahí y lo que vamos a hacer es poner los tres flecos vale más o menos a la misma altura luego si vemos que queda algún disnivel lo que haremos será cortar y vamos a introducirlos vale por el hueco vamos a irnos al primer hueco grande aquí lo vamos a poner lo introducimos y ahora lo que vamos a hacer es introducir los dedos y pasar las hebras y tirar como si fuera un nudo veis que estoy haciendo que el nudo vale esta parte quede por el derecho de la labor vamos a hacer otro tenemos aquí preparados otros tres flequitos lo que hacemos es meter las hebras desde delante hacia atrás como veis nos quedan lo que son las hebras por delante y lo que es el bucle por detrás y ahora introducimos los dedos por el bucle y pasamos todas las hebras y ahí tiramos y vamos a hacer esto vale en cada uno de los huecos grandes en la manga y en cada uno de los huecos de la parte que va a la dirección del tejido se ve muy claro esta es la parte que va a la dirección del tejido como veis y esta la que va a contradirección y lo pondremos todo como veis en esos huecos y como vamos a hacer la zona de abajo del bajo de nuestro tejido bueno pues vamos a hacer lo mismo yo en este caso me gusta empezar por abajo por lo que es la puntita esa que habíamos hecho esa especie de triángulo abajo y lo que voy a hacer es poner uno en cada hueco como hemos dicho excepto el de la esquina de abajo que va a ser un poco especial vale ya tengo aquí tres tiras más nos aseguramos de ponerlas más o menos a nivel y ahora yo en este caso me voy a servir de la ayuda de un gancho lo que voy a hacer va a ser poner el gancho justo atravesando ese punto bajo y lo que vamos a hacer es coger las hebras y pasarlas de un lado a otro y ahí ya volvemos a hacer lo mismo ponemos los dedos a través del bucle y le pasamos nuestras hebras y este sería mi primer fleco ahí lo tenemos vale y ahora ya iríamos colocando como he dicho uno en cada uno de los huequitos que tenemos a lo largo hasta donde como hemos dicho antes hasta la altura donde tenemos las mangas hasta la altura donde empezamos a hacer las disminuciones bueno y eso es lo que tenemos que hacer tenemos que ir poco a poco añadiendo uno en cada hueco tanto en la manga como en el bajo y nos vemos cuando estén todos colocados para ver cómo ha quedado definitivamente este bonito poncho bueno yo ya terminé todos los flequitos luego os los enseño porque nos queda el último detalle de este poncho y ya lo terminamos del todo es algo que se me ha ocurrido así a última hora como hacerlo y lo que he hecho ha sido un cordoncito como podéis ver aquí para poner para poder atárselo lo he puesto más o menos a la altura del pecho un poquito más arriba vosotros podéis poner colocarlo donde queráis un poco más arriba un poco más abajo donde queráis o incluso no colocarlo esto es opcional como lo he hecho yo bueno me he puesto la prenda he decidido en qué lugar quiero colocármelo y he puesto un marca puntos en cada lado este como veis ya lo he hecho luego he tejido una cadena una cadena que en este caso tiene 44 cadenetas que son vamos a medirla más o menos vamos a ver 24 centímetros más o menos en pulgadas unas 9 pulgadas y media pues hacéis esa cadeneta y ahora ¿cómo unimos esto a nuestro poncho? bueno pues exactamente donde tenemos nuestro marca puntos lo que vamos a hacer es introducir nuestro hueco de cadeneta ¿lo veis ahí? ahí lo tenemos introducimos el hueco de cadeneta donde tenemos el bucle ¿habéis visto? ahí ahora vamos al siguiente punto y empezamos a hacer puntos enanos y de esta manera lo que conseguimos y quitamos nuestro marca puntos de esta manera lo que hemos conseguido es que se nos quede ahora que se nos quede directamente anclado aquí a nuestro poncho ¿vale? sin tener que hacer nada especial directamente se va a quedar como tejido al propio al propio poncho y ahora seguimos haciendo puntos enanos hasta llegar al final del cordón así hasta el final del cordón bueno ya estamos en el último punto de nuestro cordón lo hacemos y ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra ¿vale? vamos a dejarle por lo menos 10 centímetros ahí cortamos y lo que vamos a hacer es pasar las dos ¿vale? vamos a pasar las dos hebras la del comienzo de la labor la que tenemos aquí del comienzo de la labor ¿vale? y vamos a pasar también la que estamos utilizando ahora para trabajar ahí las cogemos y rematamos con las dos aquí a ver así y apretamos bien y ahora estas dos hebras vamos a esconderlas por ahí detrás ¿vale? vamos a como siempre hacer un trabajo de esconder las hebras y rematarlas yo he escogido una aguja lanera de estas que tienen un cable de nylon que no sé si se apreciará en la cámara igual si lo pongo encima de alguno de los colores se aprecia mejor ahí ese poquito de nylon voy a quitar el nudito que tengo siempre al comienzo de estas hebras para que sea más fácil y lo que hacemos es esconderlo por aquí detrás y mientras termino yo de esconder estas hebras y de rematar lo que voy a hacer es ir preparando para enseñaros cómo queda el final de la prenda y sobre todo ir preparando ese concurso ese sorteo que os tengo preparado para el final de este vídeo bueno por fin hemos terminado este bonito poncho como podéis ver ahí están los lazos no sé si se verán muy bien todos los flecos ya colocaditos y como veis queda precioso es un patrón que me ha costado mucho diseñar me ha costado mucho preparar el vídeo y por eso como os he explicado al principio del vídeo vamos a hacer ese sorteo que os decía así que vamos a pasar a ver cómo queda este poncho puesto y inmediatamente después os explico qué es lo que tenéis que hacer para entrar en el sorteo y os enseño qué es lo que vamos a sortear nos vemos en un segundo bueno y tal como os había prometido aquí tenéis todo lo que entra a parte de este gran sorteo que he preparado dos ovillos de lanas de 100 gramos de una lana de grandísima calidad con un colorido genial estupendo una revista con 50 modelos para tejer tanto para mujer y para hombre 50 patrones nada más y nada menos que 50 patrones y esto de aquí detrás que estaréis preguntándoos qué es no sabía ni cómo colocarla porque no había manera de colocarla de manera que entrase bien en cámara y quedase bonito es una bolsa una bolsa para guardar vuestras labores como veis con la etiqueta y todo esta requete nueva viene con su cremallera tiene muchísimo fondo como podéis ver cabe de todo aquí mirad los dos ovillos lo poco que ocupan con lo que podréis llevar muchísimas labores aquí dentro así que tenéis que participar en este concurso porque os llevaréis un montón un montón de cosas entonces cómo participar en el concurso muy 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 sencillo simplemente tenéis que darle a me gusta en este vídeo y hacer un comentario y después ir a instagram y me preguntaréis cómo que instagram yo no tengo instagram en youtube no tengo manera de contactar con vosotras vale o con vosotros si vosotras o vosotros seréis agresiados en el sorteo que se va a hacer entre todos los comentarios que haya en instagram y todas las personas que hayan dado a me gusta en instagram no habría manera aquí en youtube de poder contactaros sin embargo en instagram puedo mandaros un mensaje directo para pediros vuestra dirección y poder enviaros el premio entonces os vais a instagram quien no tenga cuenta de instagram no cuesta nada abrir una entonces en instagram tenéis que darle a me gusta hacer un comentario y seguirme con todo eso yo prepararé el sorteo en un par de semanas vale voy a dar tiempo para que todo el mundo pueda verlo en un par de semanas os daré el resultado del sorteo y directamente me pondré en contacto con la persona ganadora y le enviaré este maravilloso premio así que todas a concursar recordad un me gusta aquí un comentario en el vídeo y luego en instagram lo mismo me gusta seguirme y comentarios súper importante el comentario y seguirme si no no nos contará el programita con el que voy a hacer el concurso así que ya lo sabéis os dejo ahora toda la información en la descripción en la descripción os dejo también el enlace al instagram os voy a dejar también el enlace al blog donde podréis encontrar el patrón del poncho que hemos visto y os voy a dejar ahora con unos vídeos también muy interesantes cualquier duda me la preguntáis en los comentarios y contadme cosa ha parecido el poncho porque a mí me parece una maravilla y no es porque lo haya hecho yo nos vemos pronto crea y disfruta